Buenas amigos de Inteligere, fíjense que les tengo una sorpresita aquí a la gente que consume jengibre, esta es la planta, estoy aquí con un productor en Cerro Armadillo, Felipe, Cerro Armadillo, Monteflor, Monteflor, el amigo Felipe Tenorio Matías, Felipe Tenorio Matías, todo el mundo lo conoce por sus hermanos y él propiamente y tu tío, ¿no? Mi tío Felipe Matías. Estamos en esto porque es de las familias de Tustepec, de la gente que está trabajando por México, estamos en una zona, vean, esto que es una zona en la montaña, Felipe, pero son parcelas comunitarias, ¿no? De Cerro Marín, Monteflor. ¿Estás sembrando tú para acá jengibre? Estamos sembrando, somos unas personas socias y un servidor, pues aquí estamos creando fuentes de trabajo en esta zona, es una zona marginada, es una zona donde pues no hay trabajo y ahorita con la situación de la pandemia, pues ahora sí que gracias a Dios con esto hemos creado fuentes de trabajo en esta zona. ¿Hasta cuánta gente has empleado? Llegamos a tener 45 personas de la comunidad de Monteflor, de Tres Marías, de Valle y hasta de Jacatepec. Oye, qué padre que se esté luchando. Y algo que quiero comentar de estas personas que mis respetos para esta gente muy trabajadora. Sí, nuestra gente en México es muy trabajadora. A veces decimos que están jodidos porque flojos y decimos y criticamos a mucha gente, pero no sabemos la dificultad que tienen. Y es un punto muy importante crear fuentes de empleo. Así es. Entonces, tú, este producto, ¿para dónde lo manejas? ¿Mercado Nacional? Bueno, este producto es para exportación. La idea es exportarlo a Estados Unidos, Canadá y Europa. Mira, qué bonito. O sea, que la gente que nos vea en Estados Unidos, en Europa, porque de hecho nos ve en Felipe, te comento, esto es lo que sufrimos para hacer este tipo de producto, de material que igual hasta salva vidas porque refuerza el sistema inmunológico, ¿no? Ahorita tiene mucho auge por la situación que estamos viviendo de la pandemia. Sí refuerza el sistema inmunológico. Oye, hermano, y ahorita que decíamos de lo que se sufre, ¿cuánto tiempo está de la carretera? Ponte Monteflor. Ya caminamos de Tostepel para acá. De Monteflor para acá, ¿cómo es? Es más o menos de 30 a 45 minutos caminando. Pero la subida es en coche. Pero es bajada. Ahorita la subida. Ok. De hecho, ya caminamos bastante. Estamos en plena, pues en pleno cerro, ¿va? Se puede decir. Hermano, ¿para qué sirve el jengibre en sí? En sí, pues muchos lo utilizan como condimento y ahorita tiene el auge porque también sirve de forma medicinal porque protege el sistema inmunológico. Como decíamos. Así es. Y de ahí aparte... Es antiinflamatorio. Tiene muchas ventajas. ¿En Europa no sabes para qué lo usen? Pues lo utilizan mucho como condimento en los restaurantes, los chefs, lo que es Estados Unidos, los chinos, utilizan mucho como condimento. Por ejemplo, hacen perfumes. De hecho, emana un olor muy característico de... como a limón. Como limón, como azacate limón. Ok. A ver, para que la gente más o menos se entere, hermano. Esta es la planta. Esa es la planta. El producto, pues es un camote. Es un camote. Es la raíz, vamos, se puede decir. Exactamente. Lleva un proceso de cuánto tiempo? Nueve meses. Ahora sí que es como un bebé de nueve meses que en su gestación. Y a los nueve meses lo estamos cosechando y lo procesamos. Lo empacamos en cajas de 30 libras. Y este, se limpia, se hace un corte que se vea bonito y ya lo mandamos. Se le da estética. Así es. Sí, porque los mercados internacionales son muy delicados. Muy exigentes. Así es. Bueno, exigentes es la palabra, no delicados. Oye, carnal, y por ejemplo, por lo de...